Y esta mañana el ex presidente de Chile, Sebastián Piñera, dirigió el foro Generación de Empleo, un motor para el desarrollo, desafíos en América Latina, organizado por la Fundación Ecuador Libre. El exmandatario estuvo acompañado del precandidato presidencial ecuatoriano, Guillermo Lazo. Durante su alocución a un público en su mayoría de jóvenes y empresarios de distintas partes del país, se refirió a la situación económica actual que vive América Latina. Además, gran parte de su discurso radicó en los desafíos que tiene Ecuador para impulsar su desarrollo. Señaló que a Ecuador le tomaría mínimo dos décadas para derrotar al subdesarrollo, en manos de un nuevo gobierno. Su intervención terminó motivando la candidatura presidencial del ex banquero, Guillermo Lazo. El ex presidente de Chile, Sebastián Piñera, de visita en nuestro país, se reunió con jóvenes y empresarios para hablarles de la generación de empleo y lo que le espera a un nuevo gobierno en el Ecuador. Luis Úñica nos trae los detalles. La Fundación Ecuador Libre presentó a Guillermo Lazo y a su invitado, el ex presidente chileno, Sebastián Piñera, quien destacó por generar un millón de plazas de trabajo durante los cuatro años de su gobierno. Piñera mostró su apoyo hacia la candidatura de Lazo por la presidencia. Además, destacó las capacidades y compromiso que tiene el guayaquileño con los ciudadanos. Por otro lado, el chileno se refirió al desarrollo y crecimiento del país y que para lograrlo debe alcanzar tres valores, libertad, equidad y progreso. Y ahora Ecuador tiene que darse cuenta que está en sus propias manos encontrar ese futuro mejor para todos los ecuatorianos. Por eso yo veo con mucha esperanza y mucha confianza que Ecuador se va a reencontrar con esos tres principios fundamentales. Por su parte, Guillermo Lazo evidenció su aprobación por la ideología del chileno en cuanto a la generación de empleo y dijo que es necesario implementar esto en el país para que funcione como motor para el desarrollo económico. La gran mayoría, cerca de 5 millones, viven en el desempleo, en el subempleo y en la informalidad. Y ese es el gran desafío de la sociedad ecuatoriana, crear oportunidades, la más básica de todas las oportunidades, un trabajo fijo para muchos padres y madres de familia que hoy no lo tienen. Durante la rueda de prensa, el expresidente Sebastián Piñera aprovechó para dar a conocer su concepción al respecto del socialismo del siglo XXI, modelo que rige en el país actualmente. Cuando el Estado cree que él es el protagonista, que él es el único creador de riqueza y de oportunidades y que todos los ciudadanos tienen que servir obedientemente las instrucciones del Estado, está yendo contra la naturaleza humana. La naturaleza humana es libre por definición. Y además de eso, caen en políticas que son profundamente equivocadas. El populismo del socialismo del siglo XXI ha destruido los países que lo han aplicado. Piñera, empresario y político, dice que ahora se dedica a aportar ideas para el desarrollo ciudadano de su país. Y en su habitual enlace radial, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, se refirió a la crisis económica que enfrenta el país, a la campaña electoral, y tocó también temas relacionados con la ciudad. El diálogo se realizó a través de los micrófonos de Radio Tropicana. Fuerzas Armadas El presidente de la República y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas tiene que también someterse a los procedimientos propios de las Fuerzas Armadas. El ser comandante en jefe no quiere decir que un presidente puede ordenar en el sistema interno de justicia, de administración, de escalafón de las Fuerzas Armadas. Son cosas absolutamente distintas. Si usted quiere a lo concreto, el presidente de la República es raro, pero puede pedir su derecho que se sancione a un oficial que a su juicio le ha faltado. Pero si el tribunal competente, las Fuerzas Armadas, dice que el presidente no tiene razón, el presidente tiene que acatar ese fallo. Esa es la democracia. Campaña electoral A mí lo que se me prohíbe por parte de la ley es hacer campaña, hacer campaña y obviamente en horas hábiles. Yo trabajo bastante más de ocho horas diarias, trabajo sábado, trabajo domingo, y nadie me prohíbe hacer política porque yo no he sabido que había prohibición de hacer política. Internet en Guayaquil 6.000 puntos de internet gratuita y sin cable haciendo de Guayaquil una ciudad inteligente, ahí están funcionando. Este mes se cumplen dos años del programa. Llegamos a 3.000 puntos. Vamos a llegar a 3.000 puntos. Dios mediante, septiembre del año próximo, 4.500 puntos. Y la Asociación de Propietarios de Gasolineras hicieron un llamado de atención al gobierno para que analice los costos de operación para los vendedores de combustible. José Daniel Acosta con el informe. Esta mañana, la Asociación de Propietarios de Gasolineras de la provincia del Guayas convocaron a una rueda de prensa con el propósito de hacer un llamado al presidente de la República, Rafael Correa, a fin de que pueda conocer la crisis económica financiera que viven los distribuidores de combustibles. Leonardo Alvarado Murillo, presidente de la asociación, amplió el tema. Por cuanto a las autoridades del ramo han dado oídos sordos a nuestro planteamiento en estos 10 años de su gobierno, no nos ha quedado otro recurso que hacerlo a través de los medios de comunicación a fin de que usted pueda conocer nuestra crítica a situación económica financiera, como corresponde según lo establece la ley de hidrocarburos. Crisis originada por el congelamiento durante 14 años del margen de comercialización. Entre los requerimientos de la Asociación de Gasolineros para cubrir costos operacionales están que se elimine el pago de IVA, presuntivo, y el anticipo del impuesto a la renta. Que Petroecuador asuma el costo del flete de transporte y que la Asamblea Nacional emita una resolución para que no se grave con ningún tipo de impuesto a la comercialización de combustible. En virtud de lo expuesto, la asociación espera que se tomen en cuenta sus demandas para darle mejor servicio a los clientes y crecer como empresa. Empezamos de inmediato con la información deportiva. MLE quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras el empate a cero ante Deportivo La Guaira esta tarde en la reapertura del estado George Capwell. El cuadro local mostró poco fútbol en la primera parte del compromiso en la que solo pudo rematar una vez al arco venezolano. Ya en el segundo tiempo el equipo azul mejoró su nivel y tuvo varias opciones de gol que no pudieron ser concretadas gracias a la excelente actuación del arquero Felipe Núñez que se convirtió en la figura del partido. Deportivo La Guaira accede a la siguiente fase del torneo por el resultado 4 a 2 obtenido en Venezuela y enfrentará a San Lorenzo de Argentina.